Si, me enamoro de ti Estoy muriendo por ti Retorna el sentimiento a nuestros corazones Si, mas tu Hazme caso porque Podrás perderme así Saberme muy lejano Muy lejos de tu mano Confusiones en mi mente Unos niños tu y yo Jugábamos dulcemente Pero aquello ya era amor Me escondía en todas partes No encontraba siempre a mi El niño que buscabas te ama a ti Si, mas tu Hazme caso por Dios Y un secreto no es Puedes llamarlo amor No es solo simpatía Llora Así mi guitarra Llora Y canta por ti Oh, como te amo y te amaré La Dios Que en olvido nunca ama Que vibra feliz El niño que buscabas te ama a ti Si, me enamoro de ti Si, me enamoro de ti Estoy muriendo por ti Recuerda el sentimiento a nuestros corazones Si, me enamoro de ti Si, me enamoro de ti Si, me enamoro de ti Estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti Recuerda el sentimiento En nuestros corazones Subtitulado por Canale Que viviendo por Ti Que entreguí ? Y canta por ti Epicúrgq Que si,? Been Donald 4 Cazón Es Lictor de